A veces me siento triste Solo y desilusionado Lleno de tanto dolor Confundido y angustiado Veo a mi lado y no encuentro Alguien a quien acudir Pero me acuerdo de ti Que me dices que estás conmigo Pero me acuerdo de ti Que me dices que estás conmigo He pensado que en la vida Yo sin tu calor no vivo ni un momento He pensado que en la vida Yo sin tu calor no vivo ni un momento Por eso nunca te voy a olvidar Pues en mi vida por siempre estarás Que felicidad Que felicidad Al vivir contigo Que felicidad Que felicidad Al vivir con Cristo Que felicidad Me critican Porque soy cristiano Es que la gente no entiende Lo que Dios ha hecho en mí No se compra ni se vende Yo ahora soy diferente Diferente a los demás Es que yo tengo la paz Que Cristo ha puesto muy dentro Es que yo tengo la paz Es que yo tengo la paz Es que yo tengo la paz Que Cristo ha puesto muy dentro Y he pensado Que en la vida Yo sin tu calor no vivo ni un momento He pensado que en la vida Yo sin tu calor no vivo ni un momento Yo sin tu calor no vivo ni un momento Por eso nunca te voy a olvidar Pues en mi vida por siempre estarás Que felicidad Que felicidad Al vivir contigo Qué felicidad, qué felicidad, qué felicidad Al vivir con Cristo, qué felicidad Si me ves llorando, si me ves sufriendo No, ya no te burles, ni me digas nada Es que estoy sufriendo Si me ves llorando, si me ves sufriendo No, ya no te burles, ni me digas nada Es que estoy sufriendo Tú no te imaginas Lo que estoy pasando Mejor ven conmigo, vamos a bailar Si ahí oremos juntos Tú no te imaginas Lo que estoy pasando Mejor ven conmigo, vamos a la iglesia Y oremos juntos Qué felicidad, qué felicidad Si me ves aliento No comprende lo que en esta vida No hay hombre perfecto como Jesucristo Justamente no hay un hombre justo En esta tierra Ya siento el mal Que nunca te quede No te imaginas lo que estoy pasando Mejor ven conmigo, vamos a la iglesia y oremos juntos Tú no te imaginas lo que estoy pasando Mejor ven conmigo, vamos a la iglesia y oremos juntos ¿Qué bueno serías si tú te acercaras y me des aliento? Estupende lo que en esta vida no hay hombre perfecto como Jesucristo Aún entre no hay un hombre justo en esta tierra Ya siento el mal que nunca te creí Estupende lo que en esta vida no hay hombre perfecto como Jesucristo Por una corona incorruptible ando luchando Quiero tener ese galardón tan fiel Allá en el cielo Han sido muchas las cosas que me han querido a mí atrapar Pero en verdad yo anhelo, anhelo estar contigo Pero en verdad yo anhelo, anhelo estar contigo Pero en verdad yo anhelo, anhelo estar contigo Por una corona incorruptible ando luchando Quiero tener ese galardón tan fiel Quiero tener ese galardón tan fiel Allá en el cielo Han sido muchas las cosas que me han querido a mí atrapar La noche a buscándolo probar Un amor sincero encontrar Cuando crees tú ya todo lograr Te das cuenta que ese engaño no más Te das cuenta que ese engaño no más Cuando crees tú ya todo lograr Te das cuenta que ese engaño no más Y te tocará llorar Y te tocará llorar con el alma vacía Y llorará deseando encontrar el amor que tú siempre deseaste Y dices en donde estará este amor que anda en busca de él Tu alma siempre llorará Si nunca tú buscas de Dios Él quiere a ti Él quiere a ti cambiarte Él quiere a ti cambiarte con su amor Él a ti quiere abrigar Y te tocará llorar con el alma vacía Llorará deseando encontrar el amor que tú siempre deseaste Y te tocará llorar con el alma vacía Llorará deseando encontrar el amor que tú siempre deseaste Y dices en dónde estará este amor que ando en búsqueda Llorará deseando encontrar el amor que tú siempre deseaste Y dices en dónde estará este amor que ando en búsqueda Dame tu corazón Dice el Señor Dame tu corazón Yo quiero hacer algo nuevo en ti Dame tu corazón Dice el Señor Dame tu corazón Yo quiero hacer algo nuevo en ti Quiero tomarte en mi brazo Quiero tomarte en mi brazo y así mismo conducir tus pasos Quiero tomarte en mi brazo Quiero tomarte en mi brazo y así mismo conducir tus pasos Quiero tomarte en mi brazo Quiero tomarte en mi brazo Quiero hacerte como yo quiera Quiero hacerte a mi manera Quiero hacerte como yo quiera Dame tu corazón, dice el Señor Dame tu corazón, yo quiero hacer algo nuevo en ti Dame tu corazón, dice el Señor Dame tu corazón, yo quiero hacer algo nuevo en ti Quiero tomarte en mis brazos Quiero tomarte en mis brazos y así mismo conducir tus pasos Quiero tomarte en mis brazos Quiero tomarte en mis brazos y así mismo conducir tus pasos Quiero hacerte a mi manera Quiero hacerte como yo quiera Quiero hacerte a mi manera Quiero hacerte como yo quiera Quiero tomarte en mis brazos Quiero tomarte en mis brazos y así mismo conducir tus pasos Quiero tomarte en mis brazos Quiero tomarte en mis brazos y así mismo conducir tus pasos Quiero hacerte a mi manera Quiero hacerte como yo quiera Quiero hacerte a mi manera Quiero hacerte como yo quiera Quiero causarte en mis brazos y así mismo conducirte como yo quiera Inبيjable es el gozo que siento Hay mis señores que te llevo dentro de mi corazón, Señor bendito Quiero andar siempre en la senda de justicia Y en tu servicio yo siempre estar para llegar hasta el final Sé que en esta vida hay tanto sufrimiento No sé que no es fácil poder caminar, pero tú Jesús, estás conmigo Por eso tú, cuando estén listos, te amas, Señor, y Él te ayudará Dios ha prometido que está conmigo, estar contigo y no nos dejará Por eso, hermano, nunca desmaye, porque el Señor a nuestro lado va Luz y mi alabanza es tu perfume Que mi corazón sea tu casa en donde tú puedas morar Quiero ser completamente tuyo Pues de este mundo nada bueno me dio Solo tristezas y dolores Por eso tú, cuando estén listos, te amas, Señor, y Él te ayudará Dios ha prometido que está conmigo, estar contigo y no nos dejará Por eso, hermano, nunca desmaye, porque el Señor a nuestro lado va Por eso tú, cuando estén listos, te amas, Señor, y Él te ayudará Dios ha prometido que está conmigo, estar contigo y no nos dejará Por eso, hermano, nunca desmaye, porque el Señor a nuestro lado va Por eso, hermano, nunca desmaye, porque el Señor a nuestro lado va Por eso, hermano, nunca desmaye, porque el Señor a nuestro lado va Dios, estoy confiando Que tú poco a poco me responderás Estoy esperando Y no estoy cansado de esperar Dios, estoy confiando Que tú poco a poco me responderás Que tú poco a poco me responderás O sin ti me siento confundido No dejes que mi alma No siga llorando en ese dolor Y en angustia estaría mi alma Llama de nostalgia Mi alma se llena de mucho dolor Permíteme un momento a tu lado Para que de mí se vaya tanta tristeza Y que solo se vea en mí la felicidad Porque aquí nada tengo Pero allá en el cielo tengo mi riqueza Porque aquí nada tengo Pero allá en el cielo Está mi riqueza Lo que me Lambda Lo que acostumbrño Para que de mí se vaya tanta tristeza Y que solo se vea en mí la felicidad Porque aquí nada tengo, pero allá en el cielo tengo mi riqueza Porque aquí nada tengo, pero allá en el cielo ya mi riqueza Que bueno que es amarte mi señor Que bueno que es, que bueno que es amarte mi señor Que bueno que es Quiero amarte siempre, siempre mi señor Me entregaré completo Quiero dedicarte mi canción solamente a ti Y te diré en mi canto lo bello que eres, lo bello que eres Me dejaré llevar por ti Quiero estar contigo, quiero estar contigo Nada de mi mente te sacará, te sacará Tú estarás en mí Y yo contigo Tú estarás en mí Y yo contigo Qué bueno que es hablarles de tu amor A los que andan sin ti Y hacerles entender que tú eres Dios Que amas, oh altísimo Que amas, oh altísimo señor Al que menos te recuerda a ti Y te diré en mi canto lo bello que eres, lo bello que eres Me dejaré llevar por ti Quiero estar contigo, quiero estar contigo Nada de mi mente te sacará, te sacará Tú estarás en mí Y yo contigo Tú estarás en mí Y yo contigo Tú estarás en mí Gracias te doy mi Señor Por preservarme la vida Que si no fuera por tu amor Estuviera sangrando una herida Pero ahora tengo paz y tengo amor No carezco ni de dicha ni de amor Porque Cristo mi Señor ya me la dio Y solo en Él yo encontré la calma Ahora soy feliz, yo con mi Cristo Tengo vida, tengo paz y tengo amor No carezco ni de dicha ni de amor Porque Cristo mi Señor ya me la dio Ahora soy feliz, yo con mi Cristo Tengo vida, tengo paz y tengo amor No carezco ni de dicha ni de amor Porque Cristo mi Señor ya me la dio Yo te quiero a ti y decir Que ya no sigas sufriendo Que vengas tú a mi Salvador Y te dará la calma Y serás feliz como yo soy Y conmigo también podrás cantar Y gozar de dicha y felicidad Ahora soy feliz, yo con mi Cristo Ahora soy feliz, yo con mi Cristo Tengo vida, tengo paz y tengo amor No carezco ni de dicha ni de amor Porque Cristo mi Señor ya me la dio Ahora soy feliz, yo con mi Cristo Ahora soy feliz, yo con mi Cristo Tengo vida, tengo paz y tengo amor No carezco ni de dicha ni de amor Porque Cristo mi Señor ya me la dio No carezco ni de dicha ni de amor Si tan solo al hablar de ti No comprendo la razón Ni comprendo el gran amor que tú Le diste a mi corazón Me has dado parte Señor En la mansión celestial Que tú tienes No puedo explicar ni aún cantando La felicidad que un día tendré contigo Por eso de este mundo quiero irme Qué feliz me siento yo Al recordarte Voy a tratar de ser más fiel contigo No quiero yo No quiero yo perder lo que me has dado Aunque este mundo malo Quiera robarme El talento que me dio El Dios del cielo ¿Por qué sufro yo? Mi Señor Mi Señor Tanta pena y dolor Y no puedo alcanzar lo que quiero Me ha tocado hasta llorar Por la tristeza Señor Que ha doble a mi alma Que ha doble a mi alma el dolor Por eso de este mundo Por eso de este mundo quiero irme Qué feliz Qué feliz me siento yo Qué feliz me siento yo Al recordarte Voy a tratar de ser más fiel contigo No quiero yo perder lo que me has dado Aunque este mundo malo Quiera robarme El talento que me dio El Dios del cielo El amor 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 A quien menos quiero Este amor que tengo es amor sincero No debo de amar solo a quien yo quiero Debo yo de amar a quien me aborrece Para poder cumplir como tu Dios manda Si tu piensas volar Si tu piensas volar Sin amar a tu hermano Ya no lo pienses no Ya no lo pienses no Debes hacerlo primero Cuando tu lo hagas así Cuando tu lo hagas así Debes de estar seguro Cuando tu lo hagas así Cuando tu lo hagas así Debes de estar seguro Este amor que tengo es amor sincero No debo de amar solo a quien yo quiero Debo yo de amar a quien me aborrece Para poder cumplir como tu Dios manda Para poder cumplir como tu Dios manda ¡Suscríbete al canal! 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 Porque me dio toda la vida Con el alma yo le canto mi canción Porque me espera un día Con el alma yo le canto mi canción Porque me espera un día Gracias Señor por regalarme la salvación ¿Cómo puedo pagarte ese grande amor? Fuera de ti no hay nadie quien me vende ese amor Música Que alegría me da el saber Que te voy a ver un día Este gozo es inagotable en mi corazón Porque viene desde arriba Este gozo es inagotable en mi corazón Porque viene desde arriba Gracias Señor por regalarme la salvación ¿Cómo puedo pagarte ese grande amor? Música Fuera de ti no hay nadie quien me vende ese amor Música ¿Quién me vende ese amor? Música Música De lo que pasó En mi vida ayer No guardo recuerdos Música Pues solo fue para mí Un amargo vivir Música 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 Muy cerca de ti Música Que bueno que es recordarlo Música Que a cada momento Tú estás en mí Que dicha La que tengo en mí Música Música Que hiciera Música Si un día Si un día de ti me fuera Música Que triste Sería mi vida entera No quiero ni pensar El irme de ti Que triste sería Música Música Ni pensar Lo es Música 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 Hoy quiero aconsejarte yo a ti Música Que no vayas a pensar Música Música Te digo mira tú al que te llamó Música Música Que él es muy fuerte Música Música Aprende a firmar tu caminar Música Música Siempre de frente Música Música Que hiciera Música 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 Si un día de ti me fuera Música Música Que triste Música Sería mi vida entera Música No quiero ni pensar El irme de ti Música Música Que triste sería Música Música Ni pensar No es Música 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 Recuerdo una vez en la vida Que solito me había quedado Y me decía a mí mismo Cómo duele una decepción Y lloraba deseando encontrar Una respuesta para mi triste soledad Y lloraba deseando encontrar Una respuesta para mi triste soledad Cuando me encontré triste y abandonado Nadie a mí me quería ya Todos disimulaban Al mirarme a mí Y se me partía el alma Y mi pobre alma Se turbaba más Y se me partía el alma Y mi pobre alma Se turbaba más Hoy no lloro ya Porque esté solito yo Hoy lloro de alegría y felicidad Hoy disfrutaré De completa paz Tengo ya en mi alma Lo que quería encontrar Tengo ya en mi alma Lo que quería encontrar Tengo ya en mi alma 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 Tengo completa paz, tengo ya en mi alma, lo que quería encontrar. Tengo ya en mi alma, lo que quería encontrar. Tengo ya en mi alma, lo que quería encontrar. Tengo ya en mi alma, lo que quería encontrar. Tengo ya en mi alma, lo que quería encontrar. Tengo ya en mi alma, lo que quería encontrar. Tengo ya en mi alma, lo que quería encontrar. Tengo ya en mi alma, lo que quería encontrar. Tengo ya en mi alma, lo que quería encontrar. Tengo ya en mi alma, lo que quería encontrar. Tengo ya en mi alma, lo que quería encontrar. Tengo ya en mi alma, lo que quería encontrar. Tengo ya en mi alma, lo que quería encontrar. Si no algún día, como yo, vas a llorar Si ahora estoy tan amargado y abandonado Si aún no escuchas, quiero sentirte aquí a mi lado Pa' que me des a mí el perdón que estoy buscando Desde el momento, Padre mío, estoy llorando Oye, quiero sentirte aquí a mi lado Quiero ayudarte Quiero que seas feliz como antes fuiste Quiero verte sonreír otra vez como ayer No digas adiós Que ya no puedes más en esa angustia Que sientes una gran soledad ¿Qué quieres irte ahora tan lejos? Donde nadie te pueda mirar Voy a decirte verdad De los ojos de Dios Nunca más tú escaparás Suficiente es Dios Suficiente es Dios Para consolar tu alma Suficiente es Dios Para hacerte vencer Para hacerte vencer En tanta soledad Espera Espera un Dios No te alejes No No dejes No dejes tu lugar No dejes tu por viajar No dejes tu lugar No dejes tu lugar No dejes tu niñas Para consolar tu alma Suficiente es Dios Para hacerte vencer En tanta soledad Espera en Dios No te alejes, no No dejes tu lugar Espera en Dios No te alejes, no No dejes tu lugar Si tuviéramos como sufre un pastor Cuando ve a sus ovejitas Tan malheridas Y camina atrás de ellas Queriendo curar sus heridas Pero ella no quiere Aunque está dolorida Pero ella no quiere Aunque está dolorida Y él llora Sufre Sufre Viviendo así El alivio de tu alma Si pudiéramos valorar Hoy Tan siquiera Y poderle demostrar Que le amas Y que nunca, nunca más Sufra por ti Que será su alegría Y no su tristeza Que será su alegría Y no su tristeza Y él llora Y llora Sufre 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 Viviendo así El alivio De tu alma Y él A todos los pastores Lo más quiero decirles Aquellas lágrimas Que rodaron En el silencio De la noche Hay un Dios Que las vivir Y llora Y ya Y ya no tendrás Que llorar Como lo has escuchado Muchas veces Fuiste tú Mi señor El que cambiaste Toda mi vida Fuiste tú Mi señor El que cambiaste Todo mi corazón Me diste nueva vida Sanaste todas las heridas Que en mi alma Yo tenía Y por eso al señor Nunca olvido Y por eso al señor Voy a servirle con amor Y con amor Voy a esperar Yo su venida Porque en él Solo en él Yo encuentro vida Me diste nueva vida Me diste nueva vida Sanaste todas las heridas Que en mi alma Yo tenía Yo tenía Me diste nueva vida Sanaste todas las heridas Que en mi alma Yo tenía Y por eso al señor Nunca olvido Nunca olvido Y por eso al señor Voy a servirle con amor Voy a servirle con amor Porque en él Porque en él Solo en él Yo encuentro vida Yo encuentro vida Me diste nueva vida Sanaste todas las heridas Sanaste todas las heridas Sanaste todas las heridas Que en mi alma Yo tenía Sanaste todas las heridas Y por eso al señor Por la vida Por la vida que me das Quiero decirte cantando Todo lo que siento por ti Siento un amor tan profundo En mi corazón Dios Dios desde que tú eres lo grande Y logrado en mi vida Dios de mi salvación Por eso te amo Por eso te canto Mi buen salvador No sé No sé No sé si tú unido A mí También quieras decirle Que cuanto le amas Tú en qué le bendecirte Y verás Y verás Y verás que muy pronto El Señor de los Cielo A tu vida entrará Y serás Y serás muy feliz Tu querido hermano Y juntos de la mano Caminando hasta el fin Y serás muy feliz Y serás muy feliz Tu querido hermano Y juntos de la mano Caminando hasta el fin Caminando hasta el fin Tú en el fin Si tú unido A mí También quieras decirle Que cuanto le amas Tú en qué le bendecirte Y verás Que muy pronto El Señor de los Cielo A tu vida entrará Y serás muy feliz Y serás muy feliz, tu querido hermano, y puntos de la mano, caminando hasta el fin. Y serás muy feliz, tu querido hermano, y puntos de la mano, caminando hasta el fin. Y serás muy feliz, tu querido hermano, y puntos de la mano, caminando hasta el fin. ¡Qué bueno que es amarte mi señor! ¡Qué bueno que es! ¡Qué bueno que es amarte mi señor! ¡Qué bueno que es! Quiero amarte siempre, siempre mi señor, me entregaré completo. Y te diré en mi canto lo bello que eres, lo bello que eres. Me dejaré llevar por ti, quiero estar contigo, quiero estar contigo. Nada de mi mente te sacará, te sacará. Tú estarás en mí, y yo contigo. Tú estarás en mí, y yo contigo. Qué bueno que es hablarles de tu amor, a los que andan sin ti. Y hacerles entender que tú eres Dios, que amas, oh altísimo, que amas, oh altísimo Señor. Al que menos te recuerda a ti. Y te diré en mi canto lo bello que eres, lo bello que eres. Me dejaré llevar por ti, quiero estar contigo, quiero estar contigo. Nada de mi mente te sacará, te sacará. Tú estarás en mí, y yo contigo. 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 Gracias.